bueno mi gente de youtube de aquí está alec rd 29 conjuntamente con el canal de tecno mingetti feliz porque ya tenemos nuestra mano este juegazo un charter 4 la verdad es que estoy fascinado este juego hace mucho tiempo que lo estoy siguiendo desde que salió la primera entrega y nada vamos por el vídeo de una vez me encanta me encanta estoy contentísimo vamos con todo muy bien estamos dándole para playstation 4 ok acelerar y esta partida es totalmente en directo ok muy bien uno menos vámonos me voy a estrellar otro menos listo seguimos me encantan los gráficos otro menos seguimos la verdad es que estoy vámonos uy se salvaron vamos nos lambemos el otro así es ahí está wow 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 cuidado colega vamos que pasó seguimos no sé no sé qué pasó ahí parece que el bote se destruyó muy bien exactamente evitamos que se pongan delante muy bien wow wow que pasó vamos arriba subimos subimos donde está compañero cuidado cuidado la cabeza wow por poco me hace papa frita seguimos de nuevo este juegazo hacía ya un año que estábamos esperando recuerden que lo vamos a subir en ambos canales tanto en Tecno Milleti como en AleRD29 vamos a tratar de subir la saga completa en el canal de AleRD29 así es muerto no tengo otra arma a ver no solo tengo la 9 cuidado mío muerto muerto también listo seguimos hay más de este lado ¿dónde están? mío venga el otro ahí por poco la cabeza ven recargo venga venga recargamos dame algo saca muerto también muy bien seguimos vamos 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 es que casi no veo nada voy a tener que subir voy a tener que subir el brillo muy bien vamos con cuidado muy bien evitamos vamos 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 a evitar no tener otra colisión wow otro choque así empezamos un charter 4 estamos jugando en modo historia luego vamos a jugar algunas partidas multijugador debes debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás me da igual si esa es la raíz del problema no entiendo por qué soy el único castigado porque tú empezaste la pelea no me devolví a mi libro te dije que dejaras esos libros en tu cuarto tú eres el culpable aquí eso no le da derecho a quitarmelo y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos no era solo por el libro y por qué fue nada lo diré al confesarme no importa lo que haga siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano una pena muy bien vamos a ver estamos retrocediendo al pasado es parecida la entrega a la parte 3 el Charter 3 también tuvo algo así como un recuento muy bien ahí está el mentor Sam vamos a por él ok vamos por aquí uno la llamada de la aventura perfecto recuerden señores que este esta partida la vamos a subir completita aquí en el canal de Tecnomingeti y conjuntamente con el canal por aquí no es como por aquí conjuntamente con el canal de Ale RD29 ok parece que debemos trepar por acá y luego vamos a seguir subiendo las demás partidas completas en Ale RD29 ya que como ustedes saben este canal solo es más tecnología que otra cosa y algunos juegos gracias por estar ahí si eres nuevo recuerda a ver por donde el asunto por aquí es muy bien si eres nuevo en el canal recuerda suscribirte no olvides darle like en ambos canales muchísimas gracias a ver ahora por donde debo entrar debe ser por aquí la verdad que me encanta me la paso súper bien soy fan número uno de urcharte por donde es parece que tengo que salir por aquí seguimos cuidado vamos a ver dice que la de aquí excelente tenemos que esperar que terminen el diálogo y al parecer tengo que ir cuidado muy bien debe ser por aquí esto que es ok vamos a salir de aquí una vez que me hay aquí adentro vamos por acá cerrada vamos por acá una llave cuidado ¿qué hago aquí? ¿dónde está la llave? debemos ir cuando se aseguro para salir muy bien seguimos vamos hermanita exacto espera que ella se voltee se está dando el tabaquito la monja a ver wow ¿qué pasó? ¿dónde está la llave? oh pero la llave estaba aquí la llave estaba ahí muy bien ¿qué pasó ahora? vamos a ver ah rayos debe ser por la ventana vamos a ver no debe ser por aquí excelente perdónen lo que pasa es que pensé que teníamos que tomar la llave y no había que salir por la ventana justamente donde estaba la señora tomándose un cigarro un canceroso recuerden señores no fumar o fumar es perjudicial para la salud a ver si eres un niño recuerda eso es muy malo no lo hagas completamente ok ahora subimos por aquí aquí perdonen que este juego lo estoy jugando vamos a ver ahí está wow me encantó con el cruzor podemos mover las manos listo como arriba wow por poco se cae ¿dónde está Sam? ¿dónde está Sam? aprende a cuidarte la espalda wow ¿qué pasó? ¿qué es eso? a ver ¿qué es eso? si las monjas te ven llamarán a la policía tengo algo para ti y no podía esperar a navidad ¿qué? está afuera ¿y lo de no meterse en problemas? esta es una excepción buen salto vamos ven dame la mano muy bien parece que debo servir su hermano parece creía que este este era Sullivan Sullivan no es Sullivan es su hermano ¿cómo está el padre Duffy? es el único tipo decente aquí ven a saludarla no no necesito la culpa muy bien vamos a ver cómo puedo tirarme ese atrás a ver acá ya lo vi exacto tengo que adaptarme un poco a la jugabilidad a los controles wow esta partida la voy a subir así oh oh la llave mierda no la apoyaste yo si lo hice al menos creo que lo hice no no importa iremos por arriba por arriba solo sígueme mira esto wow y ahora iremos por arriba hiciste esto antes una o dos veces aquí vamos tu turno muy bien muy bien muy bien muy bien coleguita vamos a seguirte ya me estoy adaptando de verdad me encanta no hay gloria ok corriendo wow wow oye no lo pienses puedes hacerlo como hago un sprint vamos a ver wow wow por un pelo no hay problema no hay problema si no es nada quédate conmigo es genial si totalmente ven por aquí te sigo de cerca está fuera de serie puede escalar tanto excelente bien bien Excelente, muy bien. Muy bien, vamos a brincar, seguimos. ¿Qué pasó? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Puedo? Ok, la esquina, ya lo tengo. Excelente, cuidado, cuidado. Y llegamos, wow. Se ve preciosa la vista, me encanta. ¿Alguna vez subiste aquí? ¿Este techo es particular? No. ¿Sabes a dónde vas, no? Más o menos. Vamos a ver. Muy bien. Ok. Espera aquí y obsérvame. Wow. Wow. Me toca. Oh. 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 Oh, oh. 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 déjame la caja de comentarios que te parece la jugabilidad que te parecen los gráficos recuerden que este juego es exclusivo de Playstation la gente de Sony ¿qué tal si tú vas primero? ¿qué pasó ahora? vamos a ver que debo hacer aquí este juego totalmente nuevo vamos dice pulsa X cuando llegue a la altura ok venga coleguita muy bien excelente hasta que lo conseguimos me lo estoy pasando genial salimos muy bien mira esto ¿es la de 250? ¿250? ¿qué estás diciendo? no 500 centímetros cúbicos dos cilindros vaya sí ¿de dónde la robaste? ¡hey! es un golpe bajo pero quiero que sepas que he cambiado la compré con mi propio dinero vamos súbete ¡ay! a mí me está dando un poco de sueño ¿qué? la única vez que hiciste algo así fue para compensarme por algo a veces eres demasiado listo ¿sabes? bien hay un trabajo nada bien muy bien pero me iré de la ciudad por un tiempo ¿cuánto tiempo? ah como un año a lo sumo y luego volveré antes de que te des cuenta ¿sí? vas a abandonarme vamos no seas tan dramático ¿qué? ¿no bastó con dejarme en ese lugar? ¿cómo puedes hacer esto Sam? espera hago esto por ti el dinero que ganes será para ambos y en unos años cuando salgas ¿y unos años? llévame contigo apenas puedo mantenerme ¿ayudaré? sé que odias estar en el orfanato no tienes idea sí pero es lo mejor para ti ahora ¿sí? solo tienes que confiar en mí no es justo nada en nuestras vidas ha sido justo pero aquí estamos triste ¿cierto? sí bueno sabes la moto no era la única sorpresa supongo que ahora tendré que contarte ¿qué? las cosas de mamá todo lo que vendió papá rastreé al comprador si lo dices para hacerme sentir mejor no, lo juro ¿dónde? del otro lado de la ciudad ¿qué dices si vamos a recuperarlas? estoy de acuerdo vamos vamos seguro que la policía no piensa de ese modo no nos deben atrapar muy bien ¿listo para esto? claro ok ahora estamos en otro tiempo ya está un poquito más estamos aquí ya mayor a dar un par de puñetazos ok 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 esos esos vejigazos se sienten nítidos cuidado muy bien ok 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 muy bien ok vamos wow que tablazo ok la pelea me parece excepcional hermano te vas a arrepentir piquete en la cara vamos vamos te voy a matar come mierda te voy a cerrar la bocota gringo quítate ya basta ok vamos mío mío qué pasó acá déjenmelo que me lo quiero lamper déjenmelo ok 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 debo estar aquí ¿eh? ¿dónde está el baño? lo estás mirando wow lo haré gracias el tema de las cárceles a ver qué pasa aquí y Zulivan Zulivan ¿dónde estás? ah viejo usted va soñando algo hermoso hey hey ya tranquilo ah pero ¿cómo es? bueno mi gente de YouTube esta vendría siendo ya la parte 2 vamos a dejarlo hasta aquí y venimos ya en otro video con esta parte completita espero que les haya gustado recuerden que esta fue la presentación oficial del juego de Uncharted 4 en el canal de Alex RD29 y Tecno Mingeti espero que te haya gustado voy a continuar con los demás gameplay pero lo voy a subir solamente a Alex RD29 de nuevo muchísimas gracias espero que te haya gustado no olvides suscribirte dar like esto me ayuda a seguir haciendo material como este y nada te veo en el próximo video muchas gracias ok bye bye